Pensando Pensando Cómo hacer, cómo volverás Pa' que tu cuerpo y el mío Se vuelvan a reencontrar Ni más lo que genera, no genera cualquiera Te miro y me miras y yo te robo una sonrisa Baby, déjate llevar No te quiero enamorar Nena, lo que genera, no genera cualquiera Te miro y me miras y yo te robo una sonrisa Mami, déjate llevar Que no te quiero enamorar Nena, lo que genera Cuando tu cuerpo y el mío se juntan Y de manera, dejamos poner el olvido Mami, déjate llevar Que tu novio está jodido Sabes que me gusta más porque lo nuestro es prohibido Mami, lo nuestro es parte A escondida en el mundo nos vemos No me molesto de llamarte Tú me dices dónde es que yo le llego Estoy para lo que desea mientras que no armemos lío Cuando cruces con tu novio yo solamente me río Te intercambiamos, mira, yo sé que quiere estar conmigo Mami, mírame en la cara que yo quiero estar contigo Nena, vos sos diferente a todas Como amo lo prohibido Sin querer te miro y te dejo muda Tú sos la única la que tiene novio Y me buscas mi sinceridad En mi cama ya sabes que tiene un lugar Y su perfume no me lo puedo olvidar Tengo su piel encarnada, la mía Anda pendiente de mí todo el día Y ella sabe que la puedo tener Pero no está bien Y también sé que la rey las hicieron Para romperla, miré Al parecer la enamoré Ese bobo piensa que ella lo quiere Y a ella le encanta ser infiel No tiene problema en venir más bien Él no le da placer Nena, lo que genera, no genera cualquiera Te mira y me mira Si yo te robo una sonrisa, baby, déjate llevar No te quiero enamorar Nena, lo que genera, no genera cualquiera Te mira y me mira Si yo te robo una sonrisa, mami Y déjate llevar Que no te quiero enamorar No Mi chocó blanco